Las personas que reciben su respuesta mediante la Palabra, ellos no se van a ir de la Iglesia. Por eso, en la Iglesia, ¿cómo la Palabra nutran a las personas? Y lo que deben tener son los discípulos, tener mucho interés en los discípulos. Los discípulos tienen que estar siempre dentro de los planes o las cosas que organizan los pastores. Muy importante es que los pastores tengan el interés y también estén administrando a los discípulos. Bien, eso es lo primero, que tengan un sistema de nutrición dentro de la Iglesia. Y el segundo es que estos discípulos, cuando regresan a sus hogares, a sus casas, también ellos puedan tener un sistema de nutrición en sus respectivos hogares o en sus campos. Deben tener un sistema para que los discípulos en sus hogares, en sus casas puedan seguir nutriendo, hacer campamento en sus regiones. Este es un sistema de nutrición dentro de la Iglesia. Este es un sistema para que los discípulos puedan hacer este tipo de campamento en sus respectivos hogares o regiones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un discípulo, tiene un fruto de evangelismo en su región, en su casa, entonces a este nuevo creyente él puede llevar a su casa para seguir dando la palabra y seguir nutriéndolo, nutriéndolo. O puede ir a su casa de este nuevo creyente durante la semana y seguir nutriéndolo en su casa también. Raúl Porras, ¿me entendió, Pastor Raúl Porras? Sí, Pastor, completamente. Gracias. Entonces, es entrenar a los discípulos en el día de semana, durante el día de semana. ¿A mí me refiero? ¿A mí me refiero? ¿A mí? Adiós. 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 Me gustaría que todos entiendan. Adiós. Los pastores deben entender esto para que puedan hacer que sus discípulos lo entiendan tan bien y puedan direccionar bien a sus discípulos. Amén, 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 Aleluya. Amén, 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Y cuando hacen campamento pues verán que personas, hay personas que se van a convertir. Y durante la semana continúen repitiendo los mensajes a los discípulos. Para que se los pueda grabar. Ellos lleven a sus discípulos para que ellos vean cómo se debe dar el mensaje. ¿Cómo ellos van a hacer la aceptación? Y luego después de la aceptación, ¿cómo ellos van a nutrir a los nuevos que están allí? Y si hay alguien nuevo, pues pueden hacer que este discípulo se encargue de nutrir a estos nuevos. ¿No le pueden decir ahora te toca a ti encargarte de la nutrición de este nuevo creyente? Y los quince mensajes que les he entregado, hagan que eso lo lean más de setecientas veces. Entonces, pídanle el favor. Entonces, ¿cómo lo hacen una y otra vez? Pues un día ya van a tener todo eso memorizado. Estos tipos de mensajes tienen que levantarlos en todos los lugares. Y si pueden levantar a treinta discípulos, pues imagínense que pueden llegar a cien diferentes regiones y nutrir a más de cien personas. Y si son treinta discípulos, entonces estos treinta discípulos que cada uno puedan nutrir a tres ya están nutriendo a noventa. Imagínense, pueden llegar hasta cien incluso. Entonces, los que tienen que hacer bien el campamento en la iglesia y luego la nutrición. Los pastores deben entender muy bien esto. Entonces, los que tienen que hacer un campamento en la iglesia y cuando lo hacen, que los discípulos aprendan de cómo ustedes lo están haciendo. Y luego, los pastores, pues que sigan levantando más discípulos para que estos discípulos levanten a otros. Para que estos discípulos puedan nutrir a otros y estos otros nutriran a otros más. Así como yo estoy nutriendo, también tú debes nutrir a otros. Deben ser como el ejemplo, así como ustedes hacen ministerio de sanidad con la palabra, también que ellos hagan lo mismo. Y van a ver que se empiezan a levantar uno por uno de los discípulos en cada región de los pastores. Y pues, mientras más, mientras más discípulos, más grandes la iglesia también. Hay muchas ocasiones en que los pastores fracasan. Los pastores fracasan porque desde un comienzo lo hacen mal. Los discípulos no llevan a sus discípulos. Los discípulos no llevan a sus discípulos. Los discípulos se mueven. Eso quiere decir que han determinado no levantar discípulos. Entonces, el profesor, ¿cuál es el caso? Entonces, el profesor, ¿cuál es el caso? El profesor, ¿cuál es el que levan a sus discípulos? Entonces, cada lugar, cada lugar, cada lugar y cada lugar, los discípulos que han elegido, llevan a sus discípulos. El profesor y su discípulos, ¿cuál es el caso? Lo que les dices, ¿cuál es el caso? Mejor les dices. Escuchen el mensaje que están dando y que puedan también hacerlo con nosotros. Esta es la clave del entendimiento de discípulos, esta es la llave. Si esto no toma lugar absolutamente no van a levantar discípulos. Si no hacen esto Dios no les va a conectar con las personas. Si Dios les envía a sus iglesias y no van a hacer entrenamientos, ¿por qué debería enviar a Dios más personas a sus iglesias? Si Dios les puede enviar a las personas, ¿pero no pueden enviar a Dios? Deben ir al campo absolutamente, pero también deben llevar a sus discípulos. Deben ustedes tener un campo para hacer campamento y también deben andar y ir con sus discípulos. Deben ustedes levantar discípulos para que ellos levanten y nutran a otros discípulos. Entonces empieza a levantarse la comunión. De esa manera se levanta un discípulo en una región, ese discípulo levanta a otros en esa misma región para que se siga levantando el movimiento de salvación. De manera simultánea. Camperes no pueden hacer campamento y no pueden llevar a sus discípulos. Y mientras hacen el campamento se darán cuenta algunos que parecen que son discípulos y otros que parecen pero que no lo son y otros que no parecen y sí lo son. Deben ser absolutamente los discípulos que van a levantarse mientras hacen el campamento de evangelismo. Deben ser todos los que van a ir a los que van a ir a los que van a ir. ¿En cada región hacen este entrenamiento, este movimiento de nutrición para que se levanten más discípulos? Y cuando se empiezan a levantar ya más discípulos, pues encarguenles que hagan diferentes labores. Y cuando se empiezan a levantar ya. Aquí está el pastor. Entonces digamos que tiene a tres personas que está llevando. Y continuamente andará con estos tres discípulos. ¿No? Digamos que pues no pueden todos al mismo tiempo. Está ocupado bien, pero busquen otro tiempo en el cual no estén ocupados. Entonces, que ellos vean lo que el pastor está haciendo. Amén. Amén. Entonces, hagan que en su región puedan levantar este movimiento de nutrición. Durante la semana estos otros discípulos pueden hacer lo mismo. Y los otros discípulos traeran. Y los otros discípulos traeran. Y los otros discípulos traeran a más discípulos para que puedan ellos seguir nutriendo a otros. Y los otros discípulos. Ojo. No porque ellos aceptan a Cristo como Señor o se convierten significa que son discípulos automáticamente. Incluso es claro del das que en su región. Hay personas que solo van a entender el Evangelio, pero dentro de esas personas hay otros que van a convertirse en discípulos. nee CPU. Hay personas que solo van a entender el Evangelio, pero dentro de esas personas hay otros que van a convertirse en discípulos. Dentro de muchos puede ser que uno es un discipulo, dentro de otro de repente muchos son y pocos no son. Y así puede ser diferentes resultados. Entonces, los doctores también tienen discernimiento muy importante es como los doctores también tienen discernimiento. ¿Son realmente discípulos? ¿Van a estar con ustedes hasta el final? Ah, es que yo soy un discípulo de los doctores que van a tomar su determinación a decir, ah, pues este es el camino que yo debo tomar hasta el final. Entonces, los doctores también tienen un discípulo de los doctores que necesitan entrenarlos. Y si hay discípulos así, ¿hace falta entrenarlos concentradamente? Y puede ser uno o dos que toman esta determinación. Y si encuentran a discípulos así, pues es importante que los separen y los entrenan. Están también los mensajes que el Señor Jesús daba para poder discernir quienes son discípulos. Ese mensaje es los cuatro tipos de semillas. Aquí vemos el secreto del éxito del entrenamiento de discípulos. Deben ustedes conocer muy bien esta parábola. Si conocen bien esta parábola, van a poder tener éxito en sus entrenamientos de discípulos. Todos recibieron el mismo mensaje, pero uno pues cayó en el camino, en los pedregales. Pues, ¿qué sucedió? En el camino también vinieron los pajarillos y se los comieron. Otros que no echaron raíces profundamente y crecieron un poco, pero luego murieron rápidamente. Y luego otros que cayeron entre espinos. Y crecen, pero por los afanes de la vida y los problemas que trae el día a día, pues mueren. Pero hay otro que cae en buena tierra. Y este semilla que cae en buena tierra trae frutos al 30, al 60 y al 100%. Yo coloan en el tiempo que es el primer mensaje. Entonces, el mensaje básico es para discernir esto. свое su carrera turnis. Tu imagen original es Genesis 1, 27 y 28. Satanás te quitó esta imagen original Por eso estás sufriendo En ti ahora está el problema de Satanás, el pecado y la separación Y el que soluciona este problema es Jesucristo Deben primero solucionar este problema Hasta ese entonces, pues te va a seguir Hay aquellos que siguen esa misión, otros que no Hay personas que vienen a la iglesia pero que no tienen ningún sentido de tener una misión Entonces uno por uno cuando levantando este mensaje a los discípulos van a darse cuenta Deben levantar discípulos que los sigan hasta el final Si siempre están poniendo excusas, no pueden ser levantados como discípulos Hay muchas ocasiones donde los problemas que pasan los discípulos Pues no quieren continuar Pues está bien, pero no pueden tomarlo como una excusa Deben tener su misión bien puesta Entonces los discípulos que no son discípulos van a considerar cosas que no son importantes como muy importantes Y de esa manera, pero por el contrario, si son discípulos van a levantarse de manera grandiosa Deben correctamente levantar a los discípulos Si, si son verdaderamente discípulos, entonces en ellos concentrense Que no, ellos como discípulos no están viendo motivos como dinero, oposiciones Etcétera Porque Dios absolutamente va a bendecir a los que son verdaderos discípulos Y que no se muevan, sinceramente, no se muevan por las cosas del día a día que suceden Si no que ustedes fijense bien, observen bien quienes son los verdaderos Si realmente es discípulos, entonces a pesar de que vengan dificultades va permanecer firme Que puedan recibir ellos la fuerza que viene de Dios, más que la fuerza que viene de ustedes Deben hacer que ellos se aferren a Dios, a las cosas de Dios Que se aferren y dependan de Dios y no de las personas hasta el final que sean así Si levantan algunos discípulos así, la iglesia completamente cambiará Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén 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 Si lo hacen con el contenido de Jesús Se van a levantar disipulo de Jesús No, hagan disipulos suyos Hagan disipulos que sigan hasta el final a Cristo Porque nosotros no tenemos ningún tipo de condiciones para hacer que la gente cambie Y no es hacerlo de acuerdo a nuestros sistemas Si nosotros lo hacemos de acuerdo a nuestro sistema O a nuestra manera Pues al final va a perecer Si ustedes lo hacen de acuerdo a lo que Jesús les dice que hagan Según su método y su contenido van a lograr cosas buenas Deben ustedes realmente entender esto Esto deben ustedes hacer en los entrenamientos de disipulos de Jesús Deben ustedes verlo cuidadosamente, detalladamente Y si lo hacen, si no lo hacen de esta manera van a perecer Va a pasar como los fariseos que van a perecer Igual que los judíos Deben tener una conclusión completa en ustedes En ustedes referente a los disipulos Y va a empezar a levantarse un cambio espiritual cuando empiezan a hacer esto Y van a sentir una autoridad, una potestad espiritual en sus campos Así van a ser llenos de la vestimenta, la ropa y la sabiduría de Cristo Hagan que reciban todos su respuesta en Cristo Para eso deben ustedes ya preparar el campamento Entonces nuevamente les digo Preparense para hacer campamento de evangelismo y también como nutrir a las personas Y enviarlos los disipulos a sus campos para que ellos sigan nutriendo a otros Entonces está los dos sistemas El entrenamiento y la nutrición dentro de la iglesia Y la nutrición fuera de la iglesia en los campos respectivos de sus disipulos Deben tener estos ojos para ver a sus iglesias y fuera de sus iglesias Es muy importante que ustedes tengan ese campo Vamos a tener un mensaje más Hay personas que son disipulos y pero que tienen muchos heridas Y cuando no sanan esas heridas, los discípulos pueden luego caer. Y nuevamente caerán en pruebas. Por eso los pastores deben realmente confirmar si el discípulo ha sido sanado o no. Si de repente hay mucho misticismo, insano. Si en el momento no reciben esta sanidad, pues están haciendo el ministerio que sucede luego van a influenciar a muchas otras personas. Si tienen heridas con el dinero, pues van a herir a otras personas con el dinero. O de repente por tener una mala personalidad. Y pues van a herir a otras personas, a muchas otras personas. Por eso los pastores deben aprender a sanar a los discípulos. Vamos a descansar 10 minutos y continuamos hablando. Vamos a descansar solo 5 minutos. 5 minutos. Amén. ¡Amen! Amén. Amén. Aleluya! Amén. Ok. Sorry, Ana. No. Gracias por enseñarnos, por corregirnos, por redarguirnos, por instruirnos a la luz de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento cada vez que somos expuestos a tu palabra, Señor. Y que siempre podamos hacer tu voluntad. Que cuando tú nos llames a tu presencia o vengas por tu iglesia, seamos hallados haciendo tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si no hacen este ministerio de discípulos ahora en sus iglesias, más adelante van a tener graves problemas. Amén. 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 Ese fracaso sea su mensaje. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Voy a hablarles detalladamente. ¿Qué se refiere? Yo soy un discípulo que puedo salir a hablar de este problema y dar sanidad a otras personas. Pero si el fracaso que ha pasado no se convierte en su mensaje, entonces va a repetirse el mismo problema continuamente. Y como no hay sanidad, ¿qué sucede? Regreso a las cosas de antes. Debo tener este pensamiento. Es decir, así como yo, en el mundo hay otras personas que están sufriendo o pasando lo mismo. Entonces, si yo puedo conectarme con esa persona, entonces le puedo dar sanidad, pero para eso yo tengo que ser sanado primero. Entonces, las cosas que han pasado antes en nuestras vidas, que nos han dolido o hemos fracasado, se convierten en un mensaje para nosotros y también una sanidad para otros. Debo recibirlo como un mensaje para superar todas las cosas. Hay muchas circunstancias en las cuales pasamos por dificultades o problemas. Y no podemos sanarlo con nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué debe ser? Convertir este problema o fracaso en un mensaje. Entonces, ¿qué? Entonces, nosotros no somos personas que debemos ser así. Hay muchas acusados. Entonces, nosotros nosotros que actúes control. Entonces, ¿qué? Convertir el mensaje para ser así. Entonces, nosotros nos ayudamos a hacer así. Y luego, nosotros podemos hacer más mensaje para que o sea. Que nos ayuden a más Ethipranos, que te encuentran los fracasos como un mensaje como un mensaje. No importa que tan fuerte o grande sea la herida que tengo, si lo convertimos en un mensaje, eso se vuelve más poderoso todavía. Hay gente como tú en el mundo que está pasando por muchos problemas y tienen las mismas heridas que tú. Entiende que esto no es una herida para ti. Esto es un mensaje que Dios te está dando para que sanes a otras personas. Eso es lo que se puede hacer para que sanes a otras personas que entiendan eso. Si no se puede hacer eso, regresamos a las cosas originales. Hay gente que está pasando por muchas dificultades en latinoamerica. Hay gente que está siendo asesinada. Hay gente que está sufriendo. Suas familias están siendo destruidas, divididas. Y hay muchas cosas que no quieren que venga. Y también hay accidentes que se levantan. Y no es decir, no vienen porque queremos que vengan. Pero como no tengo fuerza para superarlo, continuamente me enfrento a estos problemas. Debemos darle el mensaje a estas personas para que en el nombre de Cristo puedan ellos levantarse y superar los problemas. Y no somos personas que hacen las cosas para hacer. Debemos hacer esa obra de sanar, levantar a las personas. Debemos abrir nuestros ojos para poder hacerlas, ver las obras grandes y hacerlas. Entonces, los que ustedes hacen los sueños de los sueños de la campanita de los sueños de los sueños de los sueños de los sueños de los sueños. Y aquí la gente permite hacer este entrenamiento y preparar a muchos líderes como ustedes. Darles respuesta a los líderes. Y debemos movernos juntos, pero para movernos juntos hay que darles la respuesta espiritual. Ahora mismo se están abriendo muchos caminos. Y no es que suceda porque quiero que suceda. Dios es quien está abriendo las puertas. Y porque Dios lo permite así es que se abren estas puertas. Y si hacemos esta obra, Dios va a estar completamente alegre. Y Dios va a seguir abriendo estas puertas en toda Latinoamérica. Se van a levantar los pastores para hacer juntos este movimiento en Latinoamérica. Los seis meses aproximadamente que quedan, tenemos mucho que hacer. Y para eso vamos a levantar responsables en cada país. En cada región, vamos a levantar responsables. Y luego, ahora mismo, Nambí del mundo y el mundo hacia el mundo. Se van a levantar miembros, núcleos, miembros importantes. Debemos ir dentro del cumplimiento de la palabra del Señor. Les pido un favor. La última vez en Pachuca y Hidalgo hicimos el entrenamiento de los jóvenes y fueron más de 300 jóvenes que estuvieron allí. Deben tomar los nombres o tener la lista de aquellos que participaron y buscarlos uno por uno, es decir, darles un seguimiento. Y no solo ellos, sino todos los jóvenes de Latinoamérica. Así deben hacerlo los universitarios también. Deben. Y no solo ellos, sino todos los que participaron. Y no solo ellos, sino todos los que participaron. Deben ustedes, darles un mensaje que los pueda establecer. E no solo ellos, sino todos los que participaron. ¡Nos darles un mensaje que otro día! Hagan un tiempo de fórum del mensaje. Hagan que puedan hacer, levantar líderes de equipos de fórum para que nuevamente repasen el mensaje, nuevamente confirmen el mensaje. Hagan que puedan establecerse y aplicar lo que han aprendido. Hagan que ellos tengan fórum del mensaje, pulpito. Hagan ese tipo de ambiente. Para que puedan ellos aferrarse el mensaje y puedan experimentar el mensaje. La palabra es Dios. Amén. La palabra es Dios. Y Hagan que esa palabra nos gobierne. Hay muchas personas que después del mensaje pulpito, durante toda la semana ni una sola vez repasan el mensaje pulpito. Están viviendo sin la palabra y sin el pulpito durante la semana. ¿Eso quiere decir? Entonces, allí los pastores tienen una responsabilidad. No, no deben los pastores evitar esta responsabilidad. Si ustedes tienen la convicción de que el mensaje del pulpito es el mensaje de Dios, entonces esa palabra debe ser sus armas y su vestimenta, su ropa. Dejen de hacer un pastorado sin armas. Dejen de hacer un pastorado sin armas. Dejen de hacer un pastorado sin armas. Deben cambiar la cultura de los pastores. Me entendieron, pastores. Amén. ¿Deben ustedes restaurar la autoridad y potestad que proviene de los cielos como pastores? ¿Deben ustedes entrar en el camino de restaurar la potestad de los cielos y de la tierra? ¿Deben ustedes ver la responsabilidad que tienen como pastores con sus almas, con sus ovejas? ¿Deben ustedes tomar su determinación de aferrarse a la palabra y levantar a los discípulos? Con el poder y la potestad del Señor deben salvar a las personas desde el púlpito también. También a una iglesia viva, a ser una iglesia viva. Todos los miembros de la iglesia deben entender a Cristo. Este es el campamento de vida de los pastores. Entonces, debemos hacer un horario para hacer esto, para levantar esto. Amén. Amén. No, no traten de esforzarse mucho. Simplemente sigan el mensaje. Amén. Porque por mucho que nos esforzamos, no vamos a tener éxito. Segundo. Y no es porque quiero tener éxito, voy a tener éxito. Es porque levantamos el mandato de Cristo y damos cumplimiento a su mandato, es que verdaderamente vamos a tener éxito. Dios los va a conectar a ustedes con muchos discípulos. Entonces, en la iglesia de la iglesia, voy a hacer un horario para que puedan disipular a los miembros de su iglesia. Amén. Cristo que se vean el bono y que la iglesia, que se vean la iglesia, que definitivamente levanta el cumplimiento del mandato de Cristo. Para eso, continuamente van a salir los mensajes. 여러분, 강단에, 그리스도의 본과 명령이라는 단어를 써가지고 강단에 붙여놔도 돼요. Solamente desde el pulpit, pues tengan la palabra mandato. Incluso, pues pongan, escriban el lema en sus iglesias o pongan como una pancarta o un modelo que diga el cumplimiento del mandato de Cristo, la iglesia que cumple el mandato de Cristo. Porque dentro de esos dos puntos podemos ver el secreto de Dios. Donde de eso vamos a poder encontrar todos los secretos. 여기에 꼭 성공하는 우리 목사님들 되시기를 축복합니다. Los bendigo en el nombre de Jesús para que puedan tener victoria en esto. Amén. 오늘 여기까지 de la mensaje de la iglesia. Amén. Vamos a terminar el mensaje hoy aquí. Amén. Amén. Vamos a terminar el mensaje hoy aquí. Vamos a tomarnos la foto de asistencia. Todos. Todos. Todos cara. Olgurul dan nemeria 주세요. Prenden sus cámaras, por favor. Cámaras. Amén, amén, amén. Ok. Allianza. Allianza. Ellene. Elen. Seguimos. Tenemos problemas. Con la cámara. Ay, es sufrita. Uno. Dos. Tres. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.